Sí, está bueno. Esa sí, pero la otra no, no es bueno. Sí. Y día 27, el internet. Sí, sí, sí. Internet no. Sí, internet, sí. ¿Qué más, Juan? Sí. ¿Mamá que hay en café? Ahí. ¿Qué? Estaba aquí ilustiando el sur. ¿Qué dirías? Ahí está. Ahí, 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 qué arte, hijo. Mira, 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 mira. ¿Te has peinado de máquina? Claro, lo llevo de máquina, este hombre, ¿eh, po?